Hasta el 15 de octubre del 2018 se han registrado 170 denuncias, de los cuales 40 denuncias tienen relación con el ámbito educativo. Sumados a estas, el reporte que hizo la Unidad de Transparencia del Ministerio de Educación, que se tiene 73 casos, nos llama absolutamente la atención. Y comentar también que para nosotros, en el marco de la Constitución Política del Estado, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los maestros, maestras, directores, directoras de unidades educativas se constituyen en garante de los derechos humanos, de quienes se cobijan en las unidades educativas. Y resulta muy llamativo que los garantes sean los que estén vulnerando derechos de los niños, de los estudiantes, como en los casos de violencia que estamos registrando. En todo caso, creo que es importante que se pueda reflexionar y sobre todo también promover mayor protagonismo de los padres de familia que tengan cuidado en la seguridad, la integridad de los estudiantes en las unidades educativas.